De lunes a lunes con Pepe Llunes es un orgullo ser de Veracruz A todo volumen con Pepe Llunes es tan bonito ser de Veracruz Corazón veracruzano que va por sus sueños Corazón veracruzano siempre con el lunes De lunes a lunes con Pepe Llunes es tan bonito ser de Veracruz Un hombre honesto que trabaja por su estado y el futuro de cada veracruzano Un ejemplo de hacer todo con amor Por las mujeres y los niños de esta tierra Por el campo y por nuestras playas bellas Votamos por Pepe con el corazón Corazón veracruzano que va por sus sueños Corazón veracruzano siempre con el lunes De lunes a lunes con Pepe Llunes es un orgullo ser de Veracruz A todo volumen con Pepe Llunes es tan bonito ser de Veracruz Es tan bonito ser de Veracruz Corazón veracruz con Pepe Llunes Corazón veracruz con Pepe Llunes Corazón veracruz con Pepe Llunes es tan bonito ser de Veracruz Oh, yeah, yeah Pepe Llunes, candidato a gobernador de Veracruz por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz 360